¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Freddy y les doy la bienvenida a un vídeo más de mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo muchísimo, que si bien ya se los hice en versión corta o versión short, es un vídeo que se ha hecho muy viral y me siguen preguntando todavía ese tema muchísimo y es justamente cómo aclarar la piel o cómo recuperar el tono natural de la piel. Y alerta de spoiler, en este vídeo no te voy a dar ningún truco mágico ni ningún remedio casero ni nada que te va a aclarar la piel en 24 horas porque eso no es verdad, no existe. Entonces este vídeo va a ser con consejos básicos que toman su tiempo pero que te van a ayudar. ¿Por qué? Porque yo los puse en prueba en mi propia piel. Así que si estamos buscando cómo aclarar tu piel en 24 horas, pues este vídeo no va a ser para ti, lo siento mucho, pero si sí, quédate viendo. Y un dato importante, estos consejos que te voy a dar son para recuperar el tono de piel que perdiste por culpa del sol. Acuérdense, cada persona tiene un tono de piel natural. ¿Cómo puedes saber cuál es ese tono de piel natural? Pues simplemente observa en tu cuerpo alguna zona en la que nunca te haya dado el sol. Normalmente en la mayoría de todos pues es en las pompis o en la zona donde usamos los trajes de baño porque pues ahí no nos asoleamos. Más de ese tono no lo vas a poder aclarar. Por eso es que te hago mucho hincapié en que esto es para recuperar ese tono que perdiste por asolearte tanto o porque el sol te quemó. Y esto también aplica muchísimo por ejemplo en zona de brazos, que igual esto me lo preguntan muchísimo, que tienen los brazos de dos colores. Esto ocurre justamente porque en todo esto te da el sol, se te quema la piel, se oscurece por consecuencia y lo de arriba se ve mucho más claro. Yo también mucho tiempo padecí de ese síndrome del taxista, que así le suelen decir vulgarmente, porque los taxistas pues obviamente al ir manejando y les da el sol en los brazos tienden a tener justamente los brazos de dos colores. Entonces esto también me pasó a mí y yo al inicio tampoco me ponía protector solar en la nuca y también hubo mucho tiempo que la nuca también la traía de dos colores. El primer paso y es el que es súper lógico, es utilizar protector solar todos los días en todas las zonas donde te ve el sol. Esto aplica para manos, para brazos, para cuello, para atrás de las orejas y obviamente la cara que es lo más importante. Simplemente con este paso, poco a poco y con el tiempo, tu piel va a ir recuperando el tono natural y ya no se va a volver a oscurecer. Pero tienes que ser muy muy cuidadoso y muy estricto, mejor dicho, porque si algún día se te olvida ponerte el bloqueador y te quemaste, vas a perder todo el avance que tenías y tu piel se te va a volver a oscurecer. Y aquí un paréntesis, todos los tonos de pieles son bonitas. Esto a ustedes me lo preguntan muchísimo y por eso es que también les estoy haciendo este video, pero todas las pieles son bonitas. Hay pieles que les chocan dar pálidas, pero si a ti no te gusta estar así de pálido, está bien, pero no te asoles. Utiliza algún autobronceador o ve algún spa o alguna estética en donde hagan autobronceado con aerosol y te va a dar justamente un tono como si te hubieras quemado, pero sin los daños del sol. Créanme, no vale la pena dañarte la piel solamente para tener un poquito más de bronceado. Igualmente, si no quieres utilizar tanto protector solar, puedes utilizar mangas largas o si te vas a la playa para no embarrarte todo el cuerpo de protector solar. También ya hay ropa con factor de protector solar y puedes incluso nadar con ese tipo de ropa y es bastante práctica. Y ahora tienes que tener paciencia. Este paso que te dije sí va a funcionar, pero es tardado mínimo. Te vas a tardar un año en recuperar tu tono de forma natural. ¿Por qué? Porque acuérdate que la piel se va regenerando poco a poco, va saliendo piel nueva, esa piel quemadita por el sol pues se va a caer y la piel nueva que salga ya va a salir de tu tono. Y al poner el protector solar pues ya no se va a oscurecer. Pero si lo que quieres es acelerar el proceso, sobre todo en la piel del rostro es mucho más fácil. Añade en tu rutina de skin care sueros de vitamina C por la mañana o por la noche y también productos que tengan niacinamida. ¿Por qué? Porque estos productos son especiales para aclarar la piel y unificar el tono de la piel. Así que si también tienes manchitas, también te van a ayudar. De hecho hay productos que ya tienen los tres ingredientes en uno solo, pero si no puedes utilizar por ejemplo vitaminas en la mañana y niacinamida en la noche o algún tónico con niacinamida y el chiste es que integres estos productos en tu rutina. Si utilizas tretinoína, retinol o retin-A, este también te va a ayudar a aclarar la piel mucho más rápido. Pero esto creo que lo voy a repetir mil veces en el video. Tienes que ser muy estricto o estricta con el sol si no vas a perder el avance e incluso se te puede manchar la piel porque estos ingredientes despigmentantes con el sol suelen manchar. ¿Vale? Mientras tengas protector solar no pasas. De todas maneras como yo poco a poco fui recuperando mi tono. A mí de más chiquito me gustaba muchísimo asolearme. O sea, yo me tiraba a la playa como camarón o me valía y no me ponía protector solar. O sea, te hablo de cuando era niño tipo 15 años, 10 años y mis papás todo el tiempo estaban detrás de ponte el bloqueador, ponte el bloqueador, yo no les hacía caso y acaba súper súper quemado. Pero de esas veces que ni puedes dormir de que hasta te arde la piel horrible casi con ampollas. Pero bueno, ahí estaba el necio que no sabía de los años del sol. De hecho por eso tengo muchas pequitas que son del sol de esos tiempos. Acuérdense que el sol pasa de actura con los años, no es luego luego. Y este dato que les voy a dar es un poquito choqueante, pero por ejemplo un cáncer de piel te puede dar por una soleada de hace 10 años. Entonces, ojo. Y yo esto de aclarar la piel lo descubrí sin querer. O sea, yo simplemente empecé a utilizar protector solar todos los días por mis tratamientos antiacné y poco a poco se me fue recuperando la piel y así fue como descubrí que esa era una manera natural de aclararla sin hacer nada adicional. Pero últimamente que pues ya descubrí más sobre vitaminas C, N, C y N, Mida, pues son ingredientes que potencian estas acciones. Ahora, ¿qué podemos utilizar en el caso de la piel del cuerpo o de los brazos? Además de tu protector solar, yo utilicé una crema que se llama Nidea Aclarador Natural. No, no es comercial, no es pagado. Y me acabé más o menos como tres frascos de la crema. Por aquí les voy a poner una foto de qué crema es. Es muy lento el proceso, muy tardado, pero sí me ayudó. Si quieres que sea un poquito más rápido, ya hay cremas dermatológicas especiales para aclarar la piel, pero son un poco costosas. Por ejemplo, Cesderma tiene una muy muy buena que también aquí te voy a dejar la foto y actúa mucho más rápido, pero pues la diferencia de precios es radical. Si tienes las posibilidades de comprar esa de Cesderma, por ejemplo, cómprala y vas a ver resultados mucho más rápido, pero si no con la de Nivea solamente ten en cuenta que vas a ir poco a poco y vas a necesitar bastantes frascos. Y créeme, no necesitas más, no necesitas remedios mágicos. Muchas personas me dicen que la mascarilla de clara de huevo les ha ayudado a aclarar la piel. Yo la puse en práctica y me gustó. De hecho, me gustó como me dejó la piel, pero yo no sé si sea porque ya no puedo aclarar más mi piel. Esta ya es mi tono natural y no note cambios en ese aspecto, pero hice un TikTok y fácil, 50 personas me dijeron que sí les aclaró la piel. Entonces, pues igual pruébenla. Si les da miedo que les dé tifoidea, utilicen clara de huevo pasteurizada de botecito y listo, no pasa nada. Pero en mi caso no vi el resultado, pero posiblemente sea porque pues yo ya estoy más pálido. O sea, yo soy súper pálido. Para que tengan una referencia, soy un NC20 más o menos, en Mac. Entonces, pues soy un Gasparín andante. Pero la verdad yo sí me siento cómodo, amigos. Entonces, todo bien con eso. Pero ahí tienen estos consejos esenciales. Les dije que no era nada como mágico ni nada que fuera de un día para otro. No tienen que tener paciencia, pero es mejor ir así poco a poco y que se mantengan los resultados, que aquí uses alguna crema que te queme la piel o te produzca alguna alergia. Pero como siempre acuérdate, siempre puedes acercarte a algún dermatólogo para acelerar todavía más este proceso. Así que ahí lo tienen, amigos. Tips súper efectivos, funcionales, probados por mí y que no te van a poner en riesgo, ni van a dañar tu piel, ni mucho menos. De hecho, la foto que les puse en la portada sí soy yo. No tienen ningún retoque. Así andaba de broncearazo porque en esta ocasión esta foto ya es muy viejita. Tenía como 16 años o no me acuerdo cuántos, pero ya tiene muchos años. Me fui a la playa y estuve allá como 20 días. Entonces, imagínate, por eso agarré ese colorzazo. Así que platícame en los comentarios a ti qué tips te funcionan o también platícame si los vas a hacer. Regresa meses después y cuéntanos si te funcionaron o qué otros tips nos puedes dar para pues gente que también esté buscando aclarar su piel de una forma natural, pues podamos también ayudarle entre toda la comunidad. Y vuelvo a repetir, todos los tonos de piel son bonitos. Si a ti te gusta estar más bronceado, hazlo con autobronceadores. Si quieres tratar de recuperar tu tono, pues hazlo. Tampoco tiene nada de malo. Y pues nada, amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Si te sirvió de algo, ya sabes, regálame un súper like. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Chau.